La difícil situación que genera la pandemia del nuevo coronavirus ha llevado a que la gente tenga que reinventar muchas de sus actividades que hasta hace solo unos meses se hacían de manera normal. Un ejemplo de ellos es la estrategia de educación ambiental que han implementado en Cartago, funcionario del ADAR Norte de la CBC y su esposa Natalia, quien es docente de la institución educativa Gabo. Ellos, haciendo uso de las nuevas tecnologías, se han propuesto brindar educación basada en el medio ambiente, dirigida a jóvenes y padres de familia aprovechando el confinamiento en sus viviendas. Desde la casa, desde los hogares es muy importante llegar a todos los padres de familia, grandes, pequeños, adolescentes, para que tengan esa conciencia y puedan aportar un grano de arena a este planeta Tierra. El objetivo es aprovechar el tiempo libre y a la vez crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. CBC tiene que estar conectado muy de la mano con los docentes y con los estudiantes y por qué no, que esta sea una nueva oportunidad para que CBC abra nuevos espacios, nuevos caminos y virtualmente lo sabemos hacer. Esta es una manera de aprovechar el tiempo que nos permite la cuarentena y cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del COVID-19.